Hola, creo que ya estoy en vivo. ¿Me ven? Es la primera vez, ay, es la primera vez que hago un video en vivo aquí en Facebook, así que espero que lo haga bien. Pero como les había puesto ayer, les había posteado en Facebook, pues llegamos a los 4 millones y por eso lo quise hacer, aunque como les digo, es la primera vez y además hace años no hago como algo en vivo. Entonces, bueno, estoy emocionada. Ay, las letritas están bien chiquitas, pero bueno, les mando un saludo grande a todos los que están entrando, a todos los que nos están viendo. Como les digo, este video se debe al que llegamos a los 4 millones. La verdad, se fueron muy rápido, así que espero que pronto lleguemos a hacer muchos más. Porque estoy haciendo muchas cosas con Facebook, estoy haciendo muchas cosas. Si escuchan algo raro, son mis perros que se están peleando. ¿Cómo se llama? Estoy haciendo muchas cosas. Si se podrán dar cuenta, y muchos me preguntaban que si me habían hackeado en mi cuenta de Facebook, pero no me la hackearon. Lo que pasa es que hice una página de internet que se llama Squad Girls y es de puras noticias, de noticias que me gustan a mí. O sea, de repente, obviamente ahora que empiece la NFL, le vamos a meter durísimo a NFL, y más porque tienen los Reyes en México. Y además le quiero meter, le estamos metiendo durísimo a la WWE, de repente vamos a ver, estamos hablando de las finales de la NBA, un poquito de fútbol. Y pues hay cosas que a mí me gusten y sí, pues las estoy escribiendo. Entonces, métanse. De hecho, hay por ahí también un Twitter para que lo empiecen a seguir, porque ahí yo voy a estar poniendo todas las noticias. Y es Squad Jimena, la página es Squad Girls. Entonces, para que lo chequen. Les mando besos a todos los que están entrando. Estoy súper ciega. Déjenme ver si tengo aquí lentes, porque no veo nada, no veo sus comentarios. Ay, me veo rarísima. Bueno, este, Juan Carlos Vázquez, te mando un beso. Eduardo de la Cruz, Luis Morgado, María Ezin, Carlos Roberto, Juan Gabriel, Emilio Rafael, Jaime Rendón, Emanuel, Marco Salvador, todos los que están entrando, les mando muchos besos grandes. Este, muchas gracias por todas las cosas lindas que me dicen. La verdad, en Facebook es muy extraño. A veces trato de leer los comentarios, a veces no, porque son muy agresivos. Creo que Facebook está increíble y tiene muchas cosas increíbles, como por ejemplo esto, que pueda transmitir en vivo y que tiene más cantidad que ninguna otra red social. Y eso está súper chido. Pero también cualquiera puede tener un Facebook y entonces, o pueden hacer muchas cuentas, entonces son muy agresivos y son muy groseros y son gente que no tiene educación, que parece que tampoco tienen familia y que parece que no tienen mamá, porque hablan muy mal de las mujeres. Entonces, si de repente me da flojerita estar leyendo ese tipo de comentarios malos, siempre los comentarios buenos o de críticas constructivas siempre son bienvenidos. Pero los que son malos, fuera. Váyanse a educar a otro lado, porque la verdad no son bienvenidos en ningún lado. Siempre lo he dicho, eso es violencia, es violencia verbal y es bullying cibernético y son muchas cosas, ustedes no saben cómo de repente se afectan a los que estamos leyendo esas cosas. Porque además ni saben y tienen fundamentos. Siempre he dicho que si algún día a mí me ponen a debatir con uno de los troles, los hago pedazos, pedazos. Así aunque digan, eres una pendeja y lo que sea, los hago pedazos. Se los puedo curar. Y ahorita si bien mi casa un poco tirada y así, es porque me acabo de cambiar de casa. Llevo menos de una semana aquí, llevo unos días y me acabo de cambiar porque tuve ahí problemas en mi casa anterior también, ya saben. Pero estoy contenta aquí, llevo poquitos días, mis perros están felices. Es más, los voy a llevar donde está Pancha y Ramona que están dormidas. Pancha y Ramona. No, no seas así, no quieres salir. ¿Pancha? No, no te enojes. La pancha. A ver, tengo un perrito chévere, ¿cómo se llama? Seguramente es la pancha. Tengo un perrito que está enfermo hoy, se llama Pancho, no sé qué tiene. Terminando aquí, me voy al veterinario, que se siente medio mal. Tiene ojitos de tristeza, porque se siente mal. Mira, Panchito, ¿quiere salir en el video? Ahí está. Pancho. Ay, mi amor, ahorita nos vamos. Mi bicicleta. ¿Han visto mi bici? Sí, ahí está al revés. Es de los Lakers. Bueno. ¿Qué más les platico? ¿Qué más les platico? ¿Han visto? Ay. A ver, si quieren pregúntenme algo, o no sé. Oigan, les cuento, bueno, les estaba contando de mi página que estoy haciendo, la de Squad Girls, y que estoy metiendo como todo lo que se me ocurre ahorita. Ahorita, a lo mejor no tiene como una lógica, o sea, de repente meto noticias de la WWE, meto muchas de la WWE, estoy metiendo obviamente finales de NBA, meto cosas de BIs, ahora que empiece la NFL, voy a meter muchísimo de NFL. Pero, tengo ganas de hacer como un podcast, también, una vez a la semana, ahí en mi página. Y, ¿saben qué? También tengo ganas. O sea, tengo ganas de hacer muchas cosas. Ténganme paciencia, porque voy a hacer, voy a hacer todas. Sí. Ay, pero les iba a decir otra cosa, y ya se me olvidó. Era. Bueno. ¡Viva los Raiders! Así es, ¡viva los Raiders! ¿Cuál es tu música favorita? Dice Dani. Me gusta, soy súper, me gusta la música, soy grupera, me gusta la música de banda sinaloense. Me gusta el reggaetón, aunque todo el mundo me critique, no importa, me encanta el reggaetón. Me gusta el hip hop, me fascina el hip hop, el rap. Como el rap también más viejito, como más ochentas, me encanta. ¿Cuántos años tienes? Eso no se pregunta. No os voy a decir. ¡No, bitch! Y luego tengo un perrito, otro, bitch. Yo creo que tengo cinco perros. Chiquitos todos, pero. Que le voy a las chivas, sí, obvio, le voy a las chivas. Este. No, bitch. ¿Cuál es mi comida favorita? Me encanta. La pizza. La pizza. Me gusta, me gustan mucho las hamburguesas, me gusta toda. Bueno, no toda, soy medio piqui. Soy la típica persona que a mucha gente les cae mal, que les quita como todo a la, creo que aquí como que medio se corta, ¿no? Que le quita todo a la comida. O sea, como que siempre estoy descuidando las cosas. Porque hay muchas cosas que no me gustan. Saludos. Les mando saludos a todos los que están entrando. Aunque me puse los lentes, no veo tan bien tampoco. Gustavo Adolfo, B. Bolivares, le mando saludos a Mexicali, Jeff Roth, Edson González, Alexis Carvajal, Ah, no, Caporal, Paco Licán, Blanny Romo, José Octavio Ojeda. Oigan, please, please, en serio, es algo que yo les pido. Métanse a mi página. O todo lo que han visto que he puesto, todas las noticias que han visto. ¿Qué les gustaría? O sea, ¿de qué les gustaría que hablara? ¿De qué más? Oigan, también, ¿qué les cuento? Pues los olímpicos los vamos a tener en Fox. Y voy a estar en un programa de olímpicos para que lo chequen y para que lo vean. Ya nos estamos preparando en eso. Mis amigas en Fox se van a Río. Se va Mario, se va Vero. Y las desgraciadas me dejaron a mí aquí. Pero bueno, alguien tiene que hacer la chamba aquí. Sí, sí, yo me quedo. Franco Martínez. Se me está acabando la batería. No irás a Fox para todos. Claro, a las tres. Yo soy a las tres. Este, Jimena, Abraham Mendoza, Juan, Evaristo, Daniel, Esqueche. Les mando muchos besos grandes. Yo también sigo trabajando. Tengo que llevar a mi perrito al veterinario. Tengo que comer. Me estoy muriendo de hambre. Hoy estuvimos grabando muchísimos promos para olímpicos que les van a gustar un buen. Bueno, síganse metiendo a la página. Por favor, en vez de decir peladeces y groserías, que realmente lo único que hacen, aparte de ni siquiera yo los veo, o sea, es un community manager que los borra. Este, escriban cosas lindas y ahí sí les contesto. Y si quieren, podemos hasta platicar de otras cosas, de los Raiders, de que ya vienen a México. Bueno, el 21 de noviembre todavía falta, pero pues hay que, los que somos fans ya hay que estar preparados para eso. Y además, de las finales de la NBA, que mañana se reanudan, tocan Suana Cleveland, y podemos platicar de muchísimas cosas. Se pueden platicar y díganme de qué quieren que hable en la página y sacamos notas de lo que ustedes quieran. Y como les digo, tengo ganas de hacer un podcast y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Entonces, este, vamos a darle, ayúdenme. Y, ven Ramona, ven. ¿De quién me queda Ramona? Ven Ramona, mira. No quiere Ramona, ven. Vine, chico. Vine, chico. Esta es la Ramona. Este. Entonces, chicos, este, suscríbanme y a ver cómo vamos armando la página. Yo, con la ayuda de ustedes, como siempre, como todo lo que he hecho, como todo lo, en Instagram, que también ahí vamos, que también ya llevamos bastantes seguidores. Síganme en Instagram, por favor, porque yo subo una foto diaria y súper chida. Es Jimena Sánchez MX. Y en Twitter, y en Snapchat también soy Jimena Sánchez MX. Síganme, porque ahí siempre estoy haciendo videos, siempre estoy subiendo cosas, cosas que no pongo en todos lados. Síganme en Snapchat, Jimena Sánchez MX. Y vamos a estar poniendo cosas divertidas. ¡Eh! No saben lo que acaba de pasar. Pancha es súper celosa. Entonces, acaba de ver que Ramona está en mis piernas. Y le está viendo con una cara de obvio. Vamos a ver si la pueden ver. ¡Pancha! Se hace, se hace. Les mando muchos besos. De veras, muchas gracias por todo. Ya somos cuatro millones. Vamos a llegar pronto a los diez millones. Yo lo sé. Yo lo sé. Y vamos a hacer cosas grandes y lindas. Que es lo que hace falta de repente en las redes sociales. ¿Saben qué? Se trabó el chat. Yo creo que están escribiendo mucho. Muchas gracias. Pero se trabó. Ya no puedo ver absolutamente nada. Es más, a lo mejor ni siquiera me están viendo. No sé. Sí, porque sigue habiendo muchos corazoncitos. Bueno, pues les mando muchos besos. Los quiero. Escríbanme. Díganme qué quieren ver. Y lo hacemos. Y me encantó esto del video. Lástima que se trabó el chat y no puedo seguir leyendo sus comentarios. Pero me encantó esto del video. Lo voy a hacer más seguido. Promise. Promise, promise, promise. Les mando besos. Pongan Fox Sports. Ya estamos en Fox para todos. Bye.